Ya es fin de semana y por eso tenemos para ti algunas actividades que están por venir, además de deliciosos platillos para poder disfrutar. Arte y cultura En algunas semanas se llevará a cabo la exposición de artistas locales en el lado oculto, por lo que convocan a los artistas que crean o construyan algo con valor estético. Para los interesados en participar hay 30 lugares, para quienes quieran exponer pintura, escultura, videoinstalación, performance, arte-objeto, arte conceptual, escultura sonora, Spoken World, poesía, danza, danza contemporánea y todo aquello que se les ocurra. ¿Cuándo? 29 de mayo de 2021. Información en la página de Facebook del lado oculto. ¿Qué comer? La recomendación de este fin de semana es para quienes tienen un gran apetito, pues las gigantes de campestre son antojitos deliciosos pero de un tamaño considerable y de gran sabor y calidad. Aquí encontrarás versiones gigantes de todos los antojitos, chalupas, quesadillas, guajolotes, burritos y hasta tamales. Por temporada de cuaresma, en las gigantes de campestre ofrecerán un menú especial que incluye ceviche. Servicio de lunes a domingo prácticamente todo el día, en la avenida del Encino número 806, en Campestre, Villas del Álamo. Facebook Las Gigantes de Campestre Postres Uno de los placeres de la vida para muchos es comer un delicioso panqué o un rico pastel, pero es aún más disfrutable cuando se trata de un postre artesanal. Por eso, la recomendación de FDS son los pasteles Lili, con una gran variedad de sabores que te harán sonreír desde el primer bocado. Entre los sabores están piña, nuez, naranja, vainilla, chocolate marmolado, queso, crema, nata, limón, rompope, piña colada, yogur, choconuez, zarzamora, chabacano, coco, manzana y vainilla con arándanos. Teléfono 442-716-2399 Servicio a domicilio y para llevar. ¿Qué hacer? Si eres de las mujeres a las que les gustan las charlas, que siempre ponen polémica en la mesa, y no siempre tienes con quien compartir, el Centro Cultural Helado Oculto organiza la actividad denominada Vinos Filosóficos para Morras, el lugar ideal para compartir ideas, para escuchar, aprender y además tomar una copita de vino. Entre los temas que podrás compartir en estas sesiones están lo políticamente incorrecto en la comedia, los mitos del amor romántico, cuando del 5 al 9 de abril, en Xicotengatl, número 112, Colonia Centro, en Pachuca. Para más información, entra a la página de Helado Oculto. Esto y mucho más es lo que encontrarás en FDS Criterio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!